Y yo tenía ganas de empezar a llaguar, ¿sí? La verdad es que se ha hecho largo desde que ascendimos en Puente Genín, ¿no? Sí, pero tenemos que estar preparados para lo que nos viene ya, ¿eh? Que por cierto, ¿qué hora es, a cómo? Dos y media ya. Pues ya tenemos que ir. ¿Qué, Guillo? Este se parece al comandante Lara, ¿no? Claro, el cuñado de Ramiro, ¿eh? ¿Qué es él? Que es igual. Yo venga ya a aligerarse que tenemos que despegar ya, que esto empieza ya. ¿Qué, vámonos? ¿Ser piloto? Bienvenidos al vuelo 843201 de Flying Cádiz. Antes de despegar tenemos que darle unas instrucciones de seguridad y es importante que presten atención, por favor. Todos los pasajeros de este vuelo deben ir provistos de camiseta, bufanda y mascarilla jerecista. Es imprescindible tener la garganta afinada, las palmas preparadas y los puños bien cerrados. Póngase cómodo porque a mitad de camino vamos a realizar una parada para jugar la Copa de Su Majestad el Rey. Nuestras alas, Bello, Jacobo y Jabilillo están preparados para sobrevolar a todos nuestros rivales. Llevamos una bodega cargada de balones para nuestros delanteros. Surcaremos los cielos azules con la camiseta azul del Jerez Deportivo Fútbol Club. ¡Aniquilaremos a nuestros rivales! ¡Vamos a ser los mejores! ¡Llegaremos a una categoría superior! ¡Aterrizaremos en lo más alto porque alcanzaremos velocidad de crucero este año! ¡Únete a esta nueva pasión! ¡Hazte socio del Jerez Deportivo Fútbol Club! ¡Vamos allá! ¡Caramba! ¡Fuerza Jerez! ¿Pero esto no era Flying Spain? Yo qué sé, a mí la llave del avión que me han dado, este, no sé yo, no me llame el lío ahora. ¡Suscríbete al canal!